Científicos chinos están experimentando con una cepa mutante de COVID-19 que mata al 100% de los ratones humanizados, informaron medios como The New York Post y Daily Mail. El virus mortal, conocido como GX-P2V, atacó los cerebros de los ratones diseñados para reflejar una composición genética similar a la de las personas, indicaron los medios, con base en un estudio publicado la semana pasada en Beijing. Esto subraya un riesgo de propagación del virus a los humanos y proporciona un modelo único para comprender los mecanismos patogénicos de los virus relacionados con SARS-CoV-2, escribieron los autores del estudio. El virus mortal es una versión mutada de GX-2017, un primo del coronavirus que se descubrió en pangolines malayos en 2017, tres años antes de la pandemia. Todos los ratones que fueron infectados con el virus murieron en tan solo ocho días, lo que los investigadores señalaron como una tasa de mortalidad sorprendentemente rápida. El GX-P2V había infectado los pulmones, los huesos, los ojos, la tráquea y el cerebro de los ratones muertos, al punto de causarles la muerte. En los días previos a su muerte, los ratones perdieron peso rápidamente, mostraban una postura encorvada y se movían con extrema lentitud. Lo más inquietante de todo es que sus ojos se pusieron completamente blancos un día antes de morir. Se trata del primer estudio de este tipo que informa de una tasa de mortalidad del 100% en ratones infectados por el virus ligado con el COVID-19, superando con creces los resultados comunicados anteriormente en otro estudio, escribieron los investigadores. Los resultados del estudio no indican claramente cómo afectaría a los seres humanos. Franco Isvalovs, experto en epidemiología del Instituto de Genética del University College de Londres, reaccionó en su cuenta de X y tachó la investigación de terrible y a nivel científico totalmente inútil. El doctor Genadi Klinsky, profesor jubilado de medicina en Stanford, escribió, hay que detener esta locura antes de que sea demasiado tarde.